La práctica que nos parece sumamente curiosa es el modelismo y los vamos a recibir. Estamos con Ignacio Faudini, Pablo Muzato, y hermosa exposición de autos por allí chicos. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación. Más en este día tan lindo como es el día del amigo. Les agradecemos de corazón el podernos habernos invitado. Para nosotros un placer enorme recibirlos y que nos cuenten un poco más de esta actividad que nosotros ya la conocemos, ya nos habíamos sacado las dudas anteriormente. Pero que para muchos es sumamente curiosa, ¿qué es el modelismo? ¿De qué se trata? Bueno, el modelismo como hablamos la otra vez, abarcaba varias cosas. Puede ser ferromodelismo, plástimodelismo, puede ser también radios control, etc. Lo que yo voy a mostrar hoy que traje es una herramienta que sirve para todos esos hobbies, que es un aerógrafo. Ah, mira, ¿para qué sirve eso? El famoso que te dicen no lo uses porque contamina. Exactamente. Exacto, eso. Bueno, ¿este aerógrafo para qué sirve? Es muy buena pregunta. Para pintarte. Ah. Lo que lográs con un aerógrafo son acabados realmente impresionantes, bien distintos, que no lo lográs con un pincel y también ciertos efectos que no lo podés lograr con pincel. Claro, porque muchas de estas maquetas vienen despintadas, por decir, y uno las decora a su gusto. Exactamente. Ah, claro. Sí, vienen despintadas y ojo, que también lo que podés hacer es despintarlas y vos vas a pintar en el color que vos quieras. Entonces, es como que personalizás tus maquetas. En esos que tenés ahí, por ejemplo, ¿cuál pintaste con el aerógrafo? Para ver el resultado final. Mirá, en realidad traje este que está en proceso de pintado. Ajá. Esto lo que tiene es una caja... La pedí pintura, estamos. Claro. Este auto era amarillo. Está en el taller. Se despintó y a mí me gusta negro, entonces lo voy a pintar de negro. Bien. Perfecto. ¿Y lo vas a pintar acá ahora? No. ¿No vas a mostrar cómo es eso? No. ¿Puedo pasar? No, no, no. Esto, bueno, tiene un tratamiento de que se... Ajá. Imagínense que en la realidad, en los autos de uno a uno, esto es a escala. Y lleva un tratamiento muy similar. Esto lleva una imprimación y después la pintura. Ustedes cuando van a un taller a hacer una reparación de chapa de sus autos, generalmente son grises y vos no entendés muy por qué le ponen ese gris. Bueno, eso es una imprimación para después poder ponerle la pintura arriba. Ah, bien, perfecto. O sea, y por ejemplo, en casa, estamos hablando del modelismo para que los chicos lo puedan utilizar, para que hagan cosas. ¿Cómo hacemos con la aerografía? ¿Ellos lo pueden utilizar? ¿Hay que tener cuidado? Mirá, yo traje... En realidad traje esto por un simple motivo. Para que le pierdan el miedo. Ah, ok. Muchos chicos vienen y se creen que es una herramienta de la NASA, que es muy difícil utilizar. Y es muy sencillo utilizarlo. Es cuestión de práctica, como muchas cosas del modelismo. Incluso había un... Años atrás se usaban pinturas meas tóxicas, esmaltes. Y hay toda una revolución de pinturas en el cual son acrílicas y no son perjudicial para la salud. Igualmente, si se pintan con esmaltes, se reconseja una mascarilla. Ah, bien, perfecto. Y vos, Pablo, estás especializado en todo lo que tiene que ver con el modelismo, pero de autos. De vehículos de la escala. De vehículos, bien. Como socio del Daicas Club Mendoza, aprovechamos esta ventanilla que nos da Ignacio para mostrar otra parte que es el coleccionismo de los vehículos de escala. Ajá. Que quedó flotando el tema de la escala. Es algo que la pregunta mucho la gente. Sí. Bueno, entonces trajimos una pequeña muestra para ver la amplitud de variedades que tiene esto, todos los rubros que hay dentro del coleccionismo. ¿Y todos esos son de tu colección? No, hay aportes de otros socios del club. Ah, bien, perfecto. Somos más o menos 60 socios activos. ¡Ay, qué bueno! Cada uno tiene su temática favorita. Claro. Nos gustaría comprarnos todos generalmente, pero ponemos un límite. No tanto. Ah, ¿no? Eso, pero ya vamos a llegar ahí a la parte de los precios. ¿Cuál es la escala más grande que utilizan ustedes para coleccionar en los autos? ¿Cuál es lo que más podemos llegar a tener? La escala más grande usualmente es la escala 1 en 8, que lo podemos ver en la colección que está saliendo, se está publicando ahora, el Ford Falcon, la camioneta Ford F100, que son vehículos que rondan los 60 centímetros de largo, bastante peso. Y bueno, obviamente en eso estamos hablando de un valor económico alto. Por eso se viene, la colección se lanzó en 120 fascículos, se pasan dos años para armar un año. Se pide por internet, lo traen importado, ¿cómo se consiguen todos estos modelos? Tenemos tiendas específicas del rubro. Ajá. Los más sencillos, los más accesibles, por donde todos empezamos, podemos decir la marca, porque es muy famosa, son los Hot Wheels, que recibimos de chico. Sí, sí. Y de ahí empezamos a crecer y llegas, bueno, a una escala 1 en 8, que obviamente, y variando también vas creciendo en calidad. Claro. Claro, impresionante. Pero no se asusten, a veces el último autito que yo me compré, lo compré en la Feria del Usado, que organizan los chicos de Hunters Collector, que es un club hermano del DCM, que lo hacíamos en el verano. Me compré un autito de 150 pesos. Claro, claro. Segunda mano, con algunos detallitos, pero lo iba a repintar, venía con la idea de con mi aerógrafo a hacer una variante. Y muy pronto van a estar haciendo una exposición para el que quiera y pueda pasar a ver todos estos modelos, que se pueda acercar, conocer cómo es la actividad. Aquí tenemos un pantallazo, autos de rally, vehículos militares, vehículos de competición, vehículos famosos del cine y de la tele, que hace poco hicimos un concurso y salió el general Lee, vencedor absoluto. A verlo, ¿cuál es? Lo pueden tomar, levantamos un poquito, esto es escala 1 en 18, es una escala 1 en 18, y estamos hablando de un autito de medio de unos 30 centímetros, con muy buenos detalles del interior, apertura de puertas. De los duques de Hazard, dice. Muy bien, el detalle del motor adentro, todo, todo, todo. Es una réplica exacta. Quizás en el grupo donde nos movemos. Es el de Volver al Futuro. Exacto. Bueno, qué bueno, mirá. El de Volver al Futuro, que es un clásico en todo este tiempo, y la banda de Brigada A. Ah, está un poquito tapada por el... Ahí está. Ahí se ve perfecto. Ahí lo carremos un poquito. Muy bueno. Que, bueno, son series muy de los 80, quizás porque en el grupo rondamos los 30 años, 30 y 15, más o menos, entonces crecimos mirando la tele y los duques de Hazard, Brigada A, y Volver al Futuro. Hoy los chicos un poquito más jóvenes, nuestros hijos que nos acompañan a la Expo, se enganchan mucho con Rápido y Furioso. Claro, claro. Los invitamos a la Expo porque se van a encontrar con todos los autos de Rápido y Furioso, desde los chiquititos hasta los 1. ¿Y ahí podemos comprar? Va a haber algunas mesas de venta. ¡Qué bueno! Y un detallito especial y es algo interesante, sábado y domingo vamos a rotar los expositores por este tema de pandemia, hacemos más espaciado las mesas, nos mandamos un poco más distanciados. Entonces, en la Sala de Arte de La Barraca, donde vamos a estar exponiendo... ¿Es este fin de... El 14 y 15 de agosto, para el Día del Niño. Ah, bien, falta todavía, perfecto. Sí, sí, hay tiempo para que se vayan agendando. Ahí está. Está toda la info en el fly. Entonces, nos pueden visitar el sábado, van a ver un grupo, pueden volver el domingo, se van a encontrar con la otra parte, con esto que queríamos mostrar, que es la variedad infinita que va desde los autitos de rally, los viejas marcas argentinas, los autitos nacionales. Como el que vemos ahí, ¿o no? El que volvemos. Sí, hay muchos coleccionistas que cuando empiezan a coleccionar, o coleccionan una marca, o coleccionan una categoría de competición, o celes de TV. Sí, entonces vos te encontrás en esa exposición con miles y miles y miles de autitos de todos los gustos. ¡Qué lindo! Entonces, 14 y 15 de agosto van a estar durante toda la tarde, ¿cómo se llama los horarios? Desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, con la entrada gratis en el Salón de la Fama de La Barraca. En la sala de arte. Si alguien que los está viendo tiene autos de colección y que no sabe cómo mostrarlos, ¿pueden llevarlos también? Lo preferimos que se pongan en contacto porque es difícil moverse. No, o sea, coincide, digo, pero se puede. Que nos busquen en las redes, que participen. Ahí están las redes sociales. Exacto, a través de Facebook, que también tenemos ahí, bueno, ahí está el Instagram, pero también participamos mucho a través de Facebook. Y si nos quieren ir conociendo, también tenemos nuestro canal de YouTube, donde subimos permanentemente videítos que vamos armando. Y jugamos mucho con la gente que participe, que vote foto favorito y que nos muestre que tiene su colección, que nos manden fotos, que es el camino para ir ingresando al club. Total, muy bueno, chicos, la verdad que nos encanta todo esto. En el corte vamos a ir a chumear porque tenemos mucha gente de ver todo lo que nos han traído. Pero la verdad que el modelismo es una actividad sumamente interesante, novedosa, que despierta muchísima curiosidad. Así que aprovechen para mostrarles a los chicos todo el material que tienen en las redes. Y por supuesto, si tienen la posibilidad, acercarse el 14 y 15 de agosto a La Barraca, a la sala de arte, para conocer un poco más. Eso estaría buenísimo. Les agradecemos un montón, chicos.